¡Reviva! ¡Reviva! ¡El Partido Revolucionario! Hola, mi nombre es Margarita García y como PRDista te invito este 15 de mayo a votar en la casilla número 1. Vota blanco por Danilo Medina. Vota blanco en la casilla número 1. Vota PRD. A todos los dominicanos y las dominicanas, vota blanco en la casilla número 1 y vota blanco en la casilla número 1 de la boleta D. ¡Reviva! ¡Reviva! ¡El Partido Revolucionario!